Alrededor de las 7 de la mañana de este jueves se registró una fuerte explosión al interior de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tizcla de Guerrero. Los primeros reportes indican que fue un tanque estacionario de gas LP ubicado en el área de panadería el que explotó y que provocó la muerte de un alumno de primer año. La columna de humo blanco que generó este incidente alcanzó varios metros de altura y se percibió a varios kilómetros a la redonda junto con el estruendo que generó el estallido. Los cuerpos de auxilio se hicieron presentes en el acceso principal de la normal, sin embargo, los estudiantes de la escuela no permitieron el ingreso de ninguno de los elementos. RTG Noticias, Felipe Zurita.